Ya se disputaron los últimos dos partidos en la ida de los cuartos de final de la Liga Campeones de la CONCACAF 2021 con muchísima polémica y doble empate en los partidos entre Columbus Crew y Monterrey y también entre Portland Timbers y el América. Y por eso hoy vengo a contarles todo lo que sucedió y cómo veo los juegos de vuelta a continuación. Y ayer mismo les daba la noticia de que CONCACAF decidió implementar el VAR a partir de los cuartos de final y no esperarse hasta las semifinales. Y bueno, en estas primeras dos fechas en que se ha empezado a utilizar esta nueva tecnología ya ha sido protagonista en casi los cuatro partidos. Entonces, como les dije, voy a comentar todo lo que sucedió en este doble duelo MLS-Liga-MX y también cómo quedan estas dos series para los juegos de vuelta que se van a disputar la próxima semana. Y entonces vamos de una vez con todo lo que sucedió el día de ayer. Primero con el partido que se disputó en el Storic Crew Stadium en la ciudad de Columbus, Ohio cuando el equipo casa de la Major League Soccer, el Columbus Crew, empató a dos ante Monterrey de la Liga MX en un partido que creo que en la cancha fue muy disparejo a pesar de que como ven en el marcador terminaron empatados. Un partido en el que inició el Columbus un poco enredado en su juego y eso lo aprovechó completamente el equipo mexicano para en los primeros minutos, creo que fue al minuto 8 por ahí, ponerse en ventaja. Sin embargo, a partir de ahí, todo el resto de los 90 minutos fue un control casi completo de Columbus yendo al ataque y fue el equipo que creó todas las oportunidades a lo largo del juego pero que estuvieron muy mal en definición y ahí fue donde le terminó costando a este equipo estadounidense el empate. Evidentemente pudieron empatar el partido ya en el segundo tiempo porque en el primero fue ataque constante de Columbus que no pudieron aprovechar y Monterrey defendiendo su ventaja mínima. Pero como les digo, en el segundo tiempo Columbus logró empatar y ponerse en ventaja en el marcador ya casi en los últimos minutos del partido pero hasta ese momento fue que Monterrey despertó, reaccionó y empezó a ir al ataque y fueron unos 3-4 minutos muy intensos de ataques del equipo mexicano hasta que logró caer ya en el último suspiro del juego el empate para sacar ese 2x2 que a mi gusto al equipo estadounidense le sale carísimo porque debió haber sacado los 3 puntos, la victoria en un partido que tuvieron controlado pero que ante tanta falta de definición le salió carísimo y bueno, a Monterrey que más bien le salió barato y un resultado excelente para este equipo mexicano que después de todo lo que pasó durante los 90 minutos igual terminó sacando el empate de visita. Y bueno, es que justamente esto lo comentamos en la previa que mientras Monterrey no está pasando por un buen momento de forma Columbus sí y todo esto se vio reflejado en la cancha casi durante los 90 minutos con el dominio de Columbus y un Monterrey sin ideas que no sabía cómo reaccionar y como les digo, fue hasta el puro final cuando se vio contra las cuerdas que se fue con todo el ataque y logró complicar al equipo estadounidense para sacarle el 2x2 pero entonces, ¿cómo queda esta serie para la vuelta? Bueno, creo que Monterrey va a seguir con esta forma de jugar y Columbus va a ir allá a proponer si ve que Monterrey vuelve a salirle como quedó en este partido de ida y sigo poniendo como favorito al equipo mexicano porque evidentemente sacó un buen resultado de visita ahora va a ir a cerrar en casa, allá en el estadio BBVA entonces, sí creo que Monterrey es el que lleva la ventaja y el que tiene más posibilidades de meterse a la siguiente ronda pero que perfectamente Columbus si llega inspirado y si arregla un poco su definición eso que tanto le costó en este partido de ida podría llegar a complicar esta serie y ser el equipo que se meta a las semifinales y creo que la motivación de tratar de hacer historia en este torneo va a darle ese impulso extra el equipo estadounidense y Monterrey tiene que cuidarse mucho empezar a mejorar de lo que presentó el día de ayer para que no pase por este susto con el pronóstico lo que les había dado antes de que iniciara el partido era 60% para Monterrey y 40% para Columbus Crew y ahora, como les digo les sigo dando la ventaja a Monterrey pero lo bajo un poco le doy 55% a los rayados de Monterrey contra un 45% del Columbus Crew que sigue en desventaja que desaprovechó su buen juego y no pudo sacar esa victoria en casa pero que creo que podría complicar allá a México y Monterrey que como les digo tiene que mejorar o se le puede complicar su pase a las semifinales y ahora pasémonos al partido de la polémica ese que se disputó en la ciudad de Portland en el Providence Park cuando Portland Timbers empató uno por uno ante el América de la Liga MX que bueno, ya todos posiblemente habrán escuchado y habrán visto en vivo ese penal sobre la hora que le dio el empate al equipo estadounidense que bueno, ya casi vamos a comentar pero primero hablemos de lo que sucedió durante los 90 minutos porque Portland empezó bastante bien entendiendo lo que les dije en la previa que como es un equipo que no está tan bien nivelado y que realmente su defensa es el punto débil ellos tenían que controlar el partido porque si se lo cedían al América iban a sufrir muchísimo entonces en los primeros minutos trataron de hacer eso y creo que le salió francamente bien pero poco a poco el América fue nivelando el control yéndose en ataque y realmente dominó esa primera parte a partir del minuto 10-15 ya se fue con todo y estaba encima de Portland pero lograron aguantar todo ese primer tiempo hasta ya casi la última jugada que terminó en ese penal que le dio la ventaja de 1-0 al América y bueno, realmente para Portland fue una lástima porque habían aguantado habían manejado relativamente bien el partido por lo menos lo estaban sosteniendo en el empate a cero y terminó llegando ese gol del América y Portland evidentemente supo que tenía que salir con todo en el segundo tiempo porque no le servía para nada ese resultado de 0x1 y salieron con muchísima intensidad pero con muchísima más congruencia que en el primer tiempo porque realmente aquí ya empezaron con ataques que tenían sentido con ideas bastante buenas yendo con todo al arco de Memo Ochoa y generando bastante peligro que aún así no pudieron aprovechar y bueno nuevamente poco a poco se fue nivelando a pesar de que el América no pudo salir mucho de su terreno si fue un segundo tiempo controlado por el conjunto estadounidense y que para mí y esto es algo que quiero comentar un poco más adelante Portland llegó muchísimo a merecer el empate pero no aprovechó las oportunidades que tuvo ya luego dejó de tener tantas y el partido ya fue un poco más lento muchísimo más aburrido y fue hasta el último minuto en ese último suspiro como les dije que llegó el penal de la polémica y aquí con el penal hay varios temas que se los voy a comentar como yo fui viendo la jugada en vivo porque de primera mano yo siendo el árbitro también habría marcado el penal lo que no entiendo y ahí viene la polémica más grande y para mí el error más grande de este árbitro es por qué no fue a revisar el VAR si vio que la jugada no fue tan clara y que generó tanta polémica por qué teniendo disponible esa tecnología no fue a revisar el video para estar seguro de su decisión porque si hubiera ido a revisar el video y ratifica su decisión de que era penal yo lo hubiera entendido y respetado porque aún viendo las acciones hay algunas dudas y realmente la jugada no me queda para mí nada clara y ahí viene mi segunda parte del comentario tengo dos dudas en específico y la primera es si a Marvin Loria que es el que hace el recorte y remata ahí le hacen falta y luego si a Valdez le hacen falta ya después cuando cae la pelota claramente le pega en la mano y ahí sí era penal en todo caso pero sí no estoy seguro de esas dos faltas previas si había que pitarlas y les soy sincero si hubiera sido yo el árbitro luego de ir a consultar el VAR posiblemente hubiera cambiado mi decisión y no pito el penal pero sí creo que no queda para nada claro todo este asunto del penal pero sí el error del árbitro fue ni siquiera haber ido a consultar el video teniendo disponible la tecnología pero bueno finalmente el Portland convirtió el penal y sacó ese empate de oro en el último segundo que igual no es un buen resultado para ellos digo de oro porque estaban perdiendo y al menos sacaron el empate pero creo que es muchísimo más favorable para el América que sacó ese empate de visita y ahora va a ir a cerrar la serie en casa allá en el estadio Azteca la próxima semana y cómo quedamos para ese partido bueno creo que mucho va a pasar por lo que decida hacer el Portland Timbers porque si se atreve a ir a jugar más al ataque allá de visita que creo que es lo que tiene que hacer porque un 0-0 no les funciona tienen que ir a meter goles si hacen eso tal vez el juego vaya a ser mucho más nivelado pero entendiendo que es el estadio Azteca y que es el América tal vez vaya a encerrarse y ahí es donde podrían cometer errores porque como les dije su defensa no es para nada sólida y ahí el América lo podría vapulear si aquí en los primeros 45 minutos lo vapuleó hasta que llegó ese penal allá en un partido durante 90 minutos creo que podría llegar a ser tal vez no una goleada pero que sí cómodamente el América sea el que consiga el resultado entonces bueno creo que va a pasar mucho por eso y si el América se pone mucho más fino de lo que estuvo el día de ayer porque a pesar del empate y de todo lo que sucedió si el América en el segundo tiempo se conformó con ese resultado por la mínima y se echó completamente para atrás entonces bueno hay que ver qué sucede cuando el América ya vaya muchísimo más en ataque y lo haga en casa allá en el estadio Azteca mi pronóstico lo que les había dado en la previa había sido un 65% para el América y 35% para Portland Timbers y ahora lo voy a nivelar un poquito más por todo lo que sucedió en este partido y le voy a dar 60% al América contra un 40% a Portland para mí el conjunto mexicano sigue siendo el favorito de avanzar creo que el hecho de cerrar en casa de haber sacado un resultado positivo de visita los pone en una situación bastante cómoda pero que si se descuidan Portland podría llegar en una noche inspirada y terminar eliminando el conjunto del América aunque sí creo que está bastante complicado y bueno ahora quiero conocer sus opiniones de todo lo que sucedió el día de ayer en esos dos partidos y especialmente de toda esa polémica con el penal favorable a Portland Timbers que de todas formas estoy seguro que es casi de lo único que van a estar comentando aquí abajo entonces déjenme sus opiniones y también de cuáles equipos ahora que ya se disputaron los cuatro juegos de ida creen que van a ser los que se metan a esas semifinales que se van a disputar a partir del próximo agosto entonces todo eso lo dejan aquí abajo y vamos a estar hablando de todo lo que pasó también voy a seguir dándole seguimiento a todo lo que suceda con este torneo hablando de los resultados algunos videos históricos así que suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de esos videos pero por el momento esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!